Hola, soy Vale Leiva y hoy día les voy a enseñar a hacer almohadillas terapéuticas. Es una actividad que poder hacer en familia, es muy fácil, con recursos que tengan en el hogar, así que vamos. Existen muchas almohadillas terapéuticas en el mercado. Se les llama guateros de semilla, pero en realidad son semillas que se calientan bajo el principio de la termoterapia. O también se enfrían, ¿cierto? Pueden usarse para diferentes dolencias. También podemos realizar almohadillas terapéuticas para niños, más pequeñas, que es lo que vamos a hacer hoy día, para dolores lumbares, para sinusitis, otitis, etc. Cualquier dolencia puede ayudarnos esta almohadilla terapéutica y es muy útil tenerla en casa. Vamos a necesitar, para realizar esta almohadilla terapéutica, productos que tengamos en casa. Podemos secar hierbas medicinales. Lo más importante para una almohadilla terapéutica son las propiedades medicinales que tenga cada planta. Por ejemplo, si vamos a hacer una almohadilla para los dolores de cabeza o para las hematomas, necesitamos usar plantas como espuela de galán, menta, lavanda y la podemos usar en frío. También, que es lo que vamos a realizar hoy día, que es una almohadilla que debe estar en el hogar, es para los dolores digestivos o los cólicos digestivos. Para eso tenemos varias hierbas. Predomina anís estrella. Tenemos culen. Y además de eso, la planta que no nos puede faltar, que es la menta piperita. Bajo el principio de la fitoterapia, la aromaterapia y la termoterapia, vamos a lograr una almohadilla terapéutica que nos puede ayudar en un momento difícil con nuestros hijos e hijas. La semilla puede ser de diferentes tipos, pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, incluso nos sirve la semilla de la escoba, esa rojita, la curagüilla, que es muy barata para comprar. Esta es avena, ya, y generalmente se usa trigo. La mejor semilla para realizar esta almohadilla terapéutica es la linaza, porque tiene muchos aceites esenciales que se potencian con los principios activos de las hierbas medicinales, que son las sustancias químicas que tienen las plantas. Vamos a unir las hierbas medicinales junto con las semillas y vamos a lograr un saquito. Y ese saquito es lo que nos va a ayudar a que los dolores vayan pasando. También podemos usar aceites. Aceites esenciales, ya, que sean realmente reconocidos, cierto, y que sean naturales, ya. Este es de lavanda, la lavanda es analgésica antiinflamatoria y solo podemos ocupar dos o tres gotas para poder lograr nuestro saquito terapéutico. Ya, ahora vamos a ir al procedimiento. Primero necesitamos un embudo. Como a veces no tenemos la posibilidad de salir o es caro o tenemos un embudo que utilizamos para otras actividades o otras cosas, vamos a usar y vamos a reutilizar una botella. Ya, esta botella la vamos a recortar y va a ser nuestro embudo. Yo le hago un corte pequeño y de ahí pongo la tijera. Con los niños es más fácil trabajar con tijera, ya, para los adultos pueden usar un cúter, etc. Ya, entonces esta es la parte que vamos a nosotros a reutilizar. La vamos a secar, porque yo la había lavado muy bien. Y la vamos a preparar, la vamos a dejar lista para poder utilizarla como embudo. Ahora vamos a ver el tema de la almohadilla en general sobre el género. Yo tengo aquí un género de algodón estampado. Les sugiero que el género sea 100% de algodón, ya que si tiene fibra sintética se va a derretir cuando ustedes lo pongan al microondas o a una fuente de calor. También pueden utilizar un doble género. A mí no me gusta utilizar este tipo de género, porque tiene muchas ranuras y es peligroso. Se pueden salir las semillas, a menos que ustedes lo hagan en una funda cocida. Recordemos que estamos trabajando, pensando en los niños. Entonces, es muy importante que las terminaciones de nuestra almohadilla terapéutica sean seguras para no producir algún tipo de accidente en nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, tenemos esta tela. Nosotros podemos hacer una almohadilla terapéutica con cualquier género que tengamos en casa. Idealmente sea 100% de algodón. Incluso podemos usar estos paños de cocina que venden en el supermercado y podemos sacar dos o tres almohadillas de ese paño. Ahora, tenemos este género. La proporción va a ser un puñado. Si es que no tienen una pesa, se los voy a hacer más fácil. Un puñado de hierba medicinal por dos puñados de semillas. Ustedes pueden mezclar semillas. Si no tienen en la casa, por ejemplo, suficiente trigo o suficiente linaza, pueden mezclar tres o cuatro semillas. Incluso, esto lo pueden hacer con arroz. Lo importante es que, no porque no tengan los materiales, ustedes se queden sin hacer la almohadilla. Podemos realizar, recuerden, siempre con hierbas medicinales. Por ejemplo, los condimentos que tenemos, como el orégano en casa, cuando tenemos muchos dolores para las mamás o hijas que están en la edad de la adolescencia, dolores menstruales. Podemos utilizar el orégano, ese seco que se vende para cocinar, para la pizza. Podemos ocupar ese orégano con arroz que tengamos en casa y lo usamos para una almohadilla terapéutica. Ahora, idealmente el arroz hoy día está muy escaso y está caro. Pero, les recomiendo por economía el trigo. El trigo lo pueden encontrar en algunas tiendas de comida para animales. Bueno, tenemos esta almohadilla. Yo la tengo, o sea, este género que lo tengo por el revés. Vamos a usar una regla. Y vamos a cortar 20 por 15 centímetros. Vamos a hacer una almohadilla larga, rectangular. Recuerden que pueden ser 20 por 20, pero siempre manteniendo las medidas que les he dado. Hasta aquí va a llegar nuestra almohadilla, pero como la vamos a coser, le vamos a dar 2 centímetros más. Ya la vamos a hacer un poco más pequeña, ¿ya? La vamos a hacer de 20 por 12 centímetros. Porque es para un niño. Que le gustan los perritos. Vamos a recortar. Recuerden que es muy importante hacerle doble costura a esta almohadilla. Sobre todo si es para los niños. Y vamos a marcar, para que no se nos olvide, que tenemos que dejar un margen. Vamos a coser 2 veces. Entonces, ahí vamos a marcar nuestra almohadilla. Vamos a coser. Si ustedes tienen máquina de coser, lo pueden hacer con máquina de coser. Y es muy, muy, muy fácil. Muy rápido. Pero la idea es para los que no tienen máquina de coser. Esto es importante. Cuando nosotros hacemos esta costura, tenemos que dejar un espacio donde vamos a introducir la boca de la botella desechable. Que la vamos a usar como embujo. Entonces vamos a empezar a coser. Desde acá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que lo tenemos cosido Lo vamos a dar vuelta Pueden usar un palillo para dar vuelta La parte de atrás Pero lo importante es que quede muy bien cosido Si ustedes tienen retazos También pueden usar Les voy a mostrar otros que tengo preparados Y nos queda nuestro saquito Entonces aquí quedó el orificio Para poder introducir la boca de la botella Miren, acá por ejemplo Me encantaba esta tela Pero no me alcanzaba para hacerlo completo Entonces cosí la tela E hice uno reversible Entonces podemos utilizar todo lo que tengamos en casa La idea es no gastar dinero Bueno, acá tenemos nuestra abertura Y aquí vamos a usar el embudo Para el tema de las semillas Quiero contarles tanto con las semillas Como las hierbas medicinales Que tenemos que sacar todo lo que nos sobre Por ejemplo, palitos Eso es lo que nos va a sobrar ¿Por qué? Porque algunas plantas tienen alta combustión Por ejemplo, si quiero hacer una Con eucaliptus glóbulus Que es el eucaliptus que tenemos Generalmente usamos para inhalaciones Tiene muy alta combustión Y tenemos que sacar todos los palitos Todas las hojitas Que estén lo más trituradas posible ¿Ya? Yo a esta además le puse un poquito de cedrón Porque me gusta mucho el aroma Pero la idea es que ustedes con menta Solamente pueden lograr una almohadilla terapéutica Para los dolores digestivos Para los cóligos Y para bebés Idealmente el anís ¿Ya? Entonces así Nosotros vamos limpiando Poco a poco Todos los Como les decía Acá Tenemos que usar el doble De semillas Para nuestra almohadilla terapéutica Nuestra mano Hace 40 gramos Entonces alrededor Un puñado 40 gramos Entonces simplemente usamos Un puñado de hierba medicinal Y un puñado de semilla ¿Ya? Entonces aquí yo tengo Un puñado Un poquito más Yo diría que son 50 gramos De hierba medicinal Y voy a poner 100 gramos Yo tengo una mano prototipo ¿Ah? Así que Y lo revolvemos Importante que Todas las hojas Estén muy bien Trituradas Y secas Ahora vamos a rellenar Nuestro saquito Nuestro saquito Y vamos a Ir buscando la forma Que nos quede Más cómoda Si no queremos Perder cantidad ¿Cierto? Podemos introducir El cuenquito Muy bien Entonces Acá tenemos nuestra almohadilla La vamos a coser Y tenemos Nuestro saquito terapéutico Para Que puedan Utilizarlo Como En una base En una base de calor Es importante Que sepan Cuál es la potencia Del microondas Porque La idea Es que ustedes No quemen la tela Y que no vayan A producir un accidente Entonces Vayan probando Con su microondas Pueden ser 30 segundos Generalmente Las almohadillas Que son más pequeñas Se Usan 30 segundos Máximo 45 Depende de la potencia Que ustedes tengan En su horno ¿Ya? Si es en frío Por ejemplo Si esta almohadilla La hubiésemos rellenado Con Lavanda Y un poquito De melisa Nos serviría Para bajar la fiebre Y la podemos mantener En el congelador Con una bolsa plástica ¿Cierto? Para que no Se le vayan Sus propiedades Y Podemos utilizarla En caso De que tengamos fiebre Replazaría El gel azul Que podemos comprar En las farmacias Pero desde una mirada Mucho más natural Y económica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Espero que lo hayan pasado bien y nos vemos pronto.